Bueno, lamentablemente en Patria y Poro tenemos la muerte de dos policías, en donde en un procedimiento policial fueron sorprendidos por un delincuente que se encontraba efectuando un hurto. Esta persona desafortunadamente procedió a quitarle el arma al policía y con esa misma arma procedió a dispararle a los dos policías ocasionándole la muerte.